Aprovecha el reembolso de tus impuestos y cómprate el carro que tú necesitas con las 3B, bueno, bonito y barato. Autos desde mil dólares en adelante, sin chequeo de crédito, sin cargo de interés, en 3, 4 y hasta 5 meses sin interés. Con la licencia de México de cualquier país, Primeauro te califica. Enfrente del Consulado de México, 1375 Sur Main Street. No somos los únicos, pero sí con los autos más económicos. No te confundas, paisano. Primeauro al frente del Consulado de México, 8016540797, 8016540797.